Hola, buenas noches, bienvenidos una noche más a La Recorchea con nuestras grandes clases magistrales que hoy empezarán con, ya lo tengo aquí, a mi amigo el gran maestro Carlos Arrevaro Pájaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, los dejo para aquellos que están deseosos de esta clase magistral para mejorar y si no, para disfrutar de la percursión. Vamos arriba Pájaro. Arriba. Bueno, muy bien, ¿ya se fue? ¿Ya tenemos la distancia? Bueno, pues, nada, aquí estamos. Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Pues, vamos a empezar esta clase. Bueno, es una masterclass, un clinic. Veo que hay, tenemos gente de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de México, de Portugal, de muchos sitios donde tengo muy buenos amigos, muy buenos bateristas en el mundo, de Galicia, de Madrid, Barcelona, de tantas ciudades. Así que, voy a empezar esta clase un poco hablando, ¿no? Va a ser un poco el centro de todo esto, este norte, sur, este y oeste, que es la batería, ¿no? Y vamos a empezar por lo que sería el, el, el sur, ¿no? Entonces, hay un elemento en la batería que es el, un poco menospreciado, ¿no? O sea, como si no es muy importante. Y para mí es uno de los elementos más importantes, que es o Chaston, o Charles, o Hi-Hat, ¿verdad? Hablando de group y de ritmo, el Hi-Hat tiene una importancia tal, que un mismo ritmo puede transformar y puede hacer aparecer muchos estilos. Por ejemplo, para entendernos, un ritmo muy simple de Charles, bombo y caja, ¿verdad? Que puede aparecer en cualquier tema pop, por ejemplo, Every Press You Take. Vale, el Charles lo tenemos ahí, a corcheitas, tranquilamente, cerrado, pero si lo volvamos abriendo, vamos transformando todo lo que suena en rock, ¿eh? El mismo ritmo, la misma base, estática de bombo y caja. Antes era esto, ta-ta-ta-ta-ta, pero se puede transformar en esto, en AC-DC. Vale, ¿qué sacamos aquí en limpio? Que, con bombo y caja, podemos hacer lo que queramos. Pero quien le da la escritura en general, el paisaje, el estilo, realmente es el Chaston. El mismo ritmo lo podemos transformar más solero. O lo podemos hacer más funky. La base es siempre la misma, ¿verdad? Y después podemos utilizar todos los elementos que queramos en cuanto a dibujar con el Charles. Pues el Charles, de ahora en adelante, tiene que ser vuestra base. Vuestra, en los directos, en una grabación, pedirle al técnico que os haga sonar el Charles, porque hará que vuestra música, el estilo que toquéis en ese momento, pues salga adelante con calidad, con peso, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a demostrarlo. Un poco simple, primero voy a ir parando el tema. Voy a ir parando el tema. Y vamos a hacer un tema que está en un... Este, de Wekel. Y este, es una base muy funky. Entonces voy a ir pasando de la simplicidad a hacerlo más complicado, ¿no? Así que, nada, tenemos a Fernando ahí, a Fer, que nos va a lanzar el primer tema. Vamos allá. Simple. Totalmente simple. Simple. Ok, muy bien. Hemos visto que la rítmica del Charles es muy sencilla. Bombo, caja, Charles. Siempre igual, pero lo podemos ir enriqueciendo, ¿no? ¿No? Para que vaya cogiendo group, acentuando la negra, la negrita, aquí. Entonces, camina de otra manera. Probemos con la música. Ok, vale. Se notó, ¿verdad? Se nota que de estar el ritmo totalmente plano, esto le da otra onda. Pero seguimos sumándole cositas y vemos que lo podemos enriquecer más. Y luego, jugar con todas estas habilidades para que el tema agarre ese feeling, ese group, esa onda, ¿no? Por ejemplo, de esta manera, sin poner música. Abriendo y cerrando el Charles. Vamos a la música. Ok, vale. Ahora lo vamos a enriquecer un poco más y vamos a hacer florituras jugando con... con hacer corcheas, semicorcheas, negras así un poco. Y acentuando partes o no ya, pegándonos un poco a lo que es el tema. La base es, más o menos, siempre la misma estática, con el bajo, el bombo y la caja. Y vamos a ir haciendo las acentuaciones adecuadas de los arreglos del tema. Cuando hablamos de la mano derecha y el Charles, también tenemos que hablar de su padre, que es el plato, ¿no? El ride. Para eso también seguimos, hacemos el ritmo con el ride. Que tenemos muchos sonidos. A cada elemento de la batería hay que sacarle sonido. No es solo golpear este plato aquí, sino que tenemos muchas posibilidades en cada elemento de la batería. Yo aquí tengo dos Charles, dos hi-hat. Y podemos... Agarra todo, otro juego, ¿no? Otra onda. Y lo mismo, el plato, lo que hablamos antes, de llevar el ritmo. Enriquecemos con la campana y demás. Entonces, vamos ahora a alargar casi el tema entero desde arriba, para que veamos cómo voy a ir jugando un poco con todas las partes del tema y demás. Os agradezco que luego en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, pues hagan las preguntas adecuadas, lo que quieran saber, que os lo voy a contestar amablemente. Así que nos vemos por ahí. Y todas estas pequeñas cosas que estoy sacando a luz ahora, pues las vemos con tranquilidad. ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien. Ya visteis que un poco me explayé pero no mucho tampoco sin pasarse lo que es la rítmica porque es un tema cantado entonces, pues la voz es la protagonista del tema y los solos, entonces la base tiene que estar muy limpita, ¿no? entonces vimos que el charles es fundamental ya lo habéis comprobado todos y de ahora en adelante a vuestros técnicos le vais a decir que ese micro para el charles tiene que estar. Fer lo sabe desde hace años ya. Lo primero que me pone es el micro del charles. Siempre ¿verdad Fer? Ahí, ahí está. Bueno, pues vamos a seguir un poco ahora os voy a presentar a la batería a Eagle porque esto como veis es una obra maestra de mi gran amigo, hermano, padre todo, este Joey Bass. Joey Bass es el artífice de esta batería Joey Bass Luthier artisan y es es acrílica y como veis y bueno, es el traje a medida, ¿no? o sea, se la pedí y está costumizada para mí y demás. Y bueno, ese es mi sonido, ¿no? Es mi batería. tenemos esta cajita los octobanes, hay cuatro pero bueno, metí dos y por supuesto, también esponsorizando al pájaro, tenemos a los platos Diril Cymbals que estoy muy contento con ellos y y bueno, estamos en perfecta armonía de batería y plataje. Lo único malo aquí soy yo. Pero todo lo demás es bueno, por eso hay que trabajar con buen material siempre, ¿no? Bueno, el segundo tema que os voy a presentar también es un tema de que está en un disco de Dave Wekel y este y estos temas yo los estoy tocando a mi manera, a mi forma, ¿no? Es un tema que tiene altibajos altibajos y hay mucho para regular también, ¿no? Y es este es un tema muy bonito también también en plan funk y bueno, vamos a vamos allá con él, Fernando. ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Bueno, llegamos, llegamos. Gran tema de Dave Wickel, que bueno, hay muchos breaks y muchas entradas y muchos arreglos irregulares donde el chastón pues va mandando un poco, ¿no? En la parte de... Todas estas partes son muy irregulares y podemos jugar con los elementos que tenemos en la batería, ¿no? Aquí tenemos elementos para dar y tomar, ¿no? Diferentes cajas, diferentes sonidos y lo importante es hacer uso de ellos en la medida, tratando de hacerlo en la medida exacta, ¿no? Vamos a pasar ahora a un tema que quien manda es la otra parte que lleva el ritmo, ¿no? Que es el ride, ¿no? El plato. Ya es un tema, los bateristas lo sabéis, es el gran Take Five de Dave Wickel y este que lo ha tocado Joey Morello, ha sido el baterista que lo hizo famoso a nuestro nivel baterístico. Y llevamos el plato muy yacero, ¿eh? Y este... Va llevando todo el tema hasta que llega el solo y reparte caña por todos lados. Nosotros lo haremos humildemente desde aquí y este... Y vamos a ver ese Take Five. ¡Suscríbete al canal! Ok. Como vemos, el ride es el que va llevando toda la onda cuando lo hacemos dentro de ese estilo clásico de jazz, ¿no? Pero podemos llevar el cinco también con el charles, ¿no? Pónmelo, Fer. Muy bien. Vemos que también se puede fabricar de otra manera, ¿no? Yo voy a... Un poco a estar en las dos vertientes, en la jazz clásica y en la funky. Así que ponemos el tema desde arriba y ya lo tiramos entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 David Garibaldi Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno Es importante Es importante Viene el video Es un video Candom de Y 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 candombe, toma, decía el negro Rada. Bueno, pues ya candombeamos un poco y como vieron, muy abierto. El candombe se puede tocar, sale de adentro y se pueden hacer muchos matices con el chastón, con los octobanes, con los platos, el sonido del ride, de la campana es importante. Siempre con la clave en la cabeza, ¿no? Ta, 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 ta. Cada uno lo toca como lo siente, obviamente. Otro de los temas clásicos que son para estudiar y que son maestros, temas iconos de todos los bateristas, es el gran tema Stratus de Billy Cohn. Este tema lo hice en mi primer disco solista, también igual que candombe para Gardel, grabado aquí en el estudio de aquí al ladito, en el estudio A, de Edisco, con Fernando. O sea que la grabación que habéis escuchado de candombe fue grabada aquí, por Kika Zambulla, en todos los instrumentos, guitarra y bajo en ese tema. Aquí Stratus, pues tengo a otros grandes amigazos. Está Ancho Lorenzo en la gaita, Leo Gianetto en las guitarras, en el bajo el gran Joe Bass, artífice de esta batería. Y Carlos Castro está en la marimba y tenemos la percusión de Gianco Tortolo. Así que vamos a ir con el tema Stratus, que es un tema que yo lo arreglé y lo llevé un poco al terreno del jazzy, también, entonces es una fusión de funk y jazzy, donde, como siempre que estamos basándonos en eso, el Charles tiene su preponderancia ahí y su fuerza para que el tema salga adelante. ¡Vamos allá, Fernando! ¡Vamos allá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, muchas gracias. Y aquí estamos, para lo que queráis. Mandadme lo que queráis por Facebook y en las redes sociales estamos para lo que queráis. Así que, desde La Recorchea, fuerte abrazo para todo el mundo. Chao. Arreba.